Sí, sí, me voy a dar los mil pesos mañana, sí, es que esa película pego mucho, sí, son mil pesos, dale, dale, cuídate. Hola gente, gracias por todo este apoyo, les quiero informar que, gracias por mirar por mis videos, porque he tenido muchos views y me hizo famoso, me hizo famoso con 300 views, eso es demasiado, de verdad, se pasaron del límite, gracias a todo aquel que vio mi video. Y nada, no he hecho nada para el YouTube últimamente, porque he estado haciendo un montón de cosas, primero, ok, pues primero quise ser rapero, ok. Chorra, 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 chorra. Ya tú sabes cómo es, mamita, entre en la disco, yo tomo corte, no disco, besa en mis espaldas, rompe discoteca, y aquí yo quiero chuparte esa manteca. Mamita, tú eres la mujer de mis sueños, será yo, como el que me entubes en tu bello, si tú me dieras un poquito de esto, nada en serio, sino que vas al piezo, a todas las mujeres las dejo cabeza a vuelta, pero a ti te traigo en la discoteca, respeta. Que tú no llevas en la que después de parte raro le sacó la metelleta, ya tú sabes, a ti te influyó violento, a todas las mujeres cogerse los árboles lento, hoy te llevo tres, y lo presiento, nadie de otro adiós sino que me la invento. Mamita, dale, dale, vamos a ser más, dale, dale, que no se meta, meta, que esta noche te quiero completar. Mamita, dale, dale, vamos a ser más, dale, dale, que no se meta, meta. Luego, que pegué tanto en la radio, que me cogieron para MTV y salí en MTV Cribs. Yo, MTV, what's up? This is Cesar and Andre. Este es MTV 3. Ah, ah, mala mía, como están mi gente? Este, mira, vengan, entren para que den mi casita, pues, mira, estas son mis velas, ahora mismo no están prendidas, porque yo no sé, p***, te ponen una casita linda para ti, pero no, mira, aquí, es la pintura de la de cuando era grande, esos dos son mi crocs, de props, de gente cero cero del show, antes de que fuese una super estrella de cantante, yo era una super estrella de actor. Pero pasen para acá, este es Marcelo, mi chef, vende las luces, papito, aquí, que está, esto está oscuro. Chile, esto es Coca-Cola, porque a mí me encanta tomar Coca-Cola. Oh, ¿qué es eso que está en la televisión? MTV, ¿y quién está viéndolo? André, ese es mi compañero, en la sociedad del rap, del reggaetón, de lo que nos hace a nosotros artista. Esto es lo que yo tomo. Mantequilla. En mi casa, ahí, pues, lo disfruté mucho, estuvo sensacional. Este, después, quise hacer música cristiana, porque paré de pegar. ¿Cómo estamos, Puerto Rico? Y, pues, me dediqué a Dios, y doné para el cáncer, me tuvo que afeitar la cabeza. Pues, aparentemente, mamita, dale, ya no le gusta a la gente. Pero, pues, eso no es nada, papito, adiós, yo confío en ti. Voy a hacer música cristiana ahora, ya que no vendo. Se lo prometo. Pero primero, vamos a empezar nadando por el cáncer. Una buena causa. Sí, buenas, para, para, haciendo el cáncer. Sí, vamos a por aquí. Tengo, una, larga, cantidad de perros. Estimilado, estoy en el montón. Mucho, mucho, bueno. Este, hasta hoy en día, ha sido el pelo verdadero de los hombres. Señor, tú te ganas de eso en moderar. ¿De verdad? Sí, está aquí. Gracias. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Mi sueño, mi sueño. Es más, dale. Vamos para la pasarela. Entonces, vamos a pegar. ¡Uh! ¡Arguenoso! ¡Uh! ¡Ese es fío! ¡Horrible! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Hazgo! ¡Hazgo, hermoso! ¿Creción? No, esto no es una peluca. Esto no es una peluca. Este... 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 Me quise tirar a la competencia, de ir contra Michael Phelps. Ya. Sí, buenas. Estoy aquí. Voy a ganar la Michael Phelps en la natación. Ya verán. ¿Cómo estás, Michael Phelps? Muy bien. Aquí. Quiero que me entrenes para ganarte. ¿Qué hago? Sígame. Esto... Esto... Lo llamamos una piscina. ¿Dónde está mi balsa? En natación no se usa una. Es para la playa. Ok, dale. Dime lo que vas a hacer. Bueno. Tienes que ir... Y volver lo más rápido posible. ¿Ok? Ok. Trata de romper mi record. ¿Cuál es tu record? Un segundo. Vamos para allá. Gente... Esto es algo muy extremo. ír hermano. 発 dost. Pero, proteins ganar. Victoria. Michael, ayú��ame. Parece esto, ok. Ayúú... Ayú... ¡Historia! Iba a ser un site de móvil, pero hablé. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No pueden hablar, mierda! Verán todo pronto en exclusivo cada episodio, pero hoy, verán lo que se pasó. Más recientemente. Todo empezó en un Halloween.